Bueno, este es un aspecto previo de la 21 Sur, entre la 13 y la 11 Poniente, la calle por la que tiene su acceso principal, el campus central de la UPAEP, ya los estudiantes y académicos de esta institución están comenzando a salir del campus central y se están organizando aquí justo en la 21 Sur, entre la 13 y la 11 Poniente, para iniciar la movilización a fin de exigir justicia en el feminicidio de María Fernanda Castillo Miranda, estudiante de la Licenciatura de Ciencias Políticas de esta institución, también para exigir la alerta de género en el estado de Puebla, ante los 84 feminicidios que se han cometido solo este año. Y bueno, la gente se está preparando para salir. Y nosotros vamos a estar dándole cobertura y haciendo algunos cortes informativos por Facebook Live sobre lo que vaya aconteciendo en esta movilización. Se espera que también de un momento a otro arribe un contingente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hacia acá. Hay también ya contingentes de la Universidad Iberoamericana y de la UGLAP y de otras instituciones que han venido a solidarizarse con los estudiantes de la UPAEP. La mayor parte de los participantes de esta movilización está vestida de blanco, como pidieron los convocantes y están ya preparando sus mantas, sus cartulinas de protesta. La marcha va a desembocar hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde habrá una suerte de mitin. También es muy posible que la marcha vaya a transitar por lo que se puede percibir por la avenida Juárez, ya que el acceso hacia la 13 Poniente está cerrado. Si transita por la avenida Juárez, llegará seguramente hasta la 11 Sur y después desembocará por la avenida Reforma a estallar a Juan de Palafox y ubicarse en la plaza principal de armas de esta ciudad. Seguramente en unos minutos más ya estará comenzando y los vamos a mantener informados de lo que sucede entre tanto. Estén pendientes también de la información que estamos publicando en el portal de la Jornada de Oriente www.lajornadadoriente.com.mx donde hay pormenores del seguimiento del caso de este feminicidio. Hace unos momentos el gobernador José Antonio Gali Fallad en un foro sobre transparencia y protección de datos personales, es un foro nacional que se celebra en el Museo Internacional Barroco. Dio una declaración que constituye un viraje muy importante en la política de su administración y de la administración que le precedió, la de Rafael Moreno Valle Rosas, pues dijo el gobernador del estado que si las autoridades federales consideran que es necesaria la emisión de una alerta de género para Puebla, esta será bienvenida. Textualmente así lo dijo y esto es importante porque durante varios años, sobre todo con Rafael Moreno Valle Rosas, la posibilidad de que esta alerta sea emitida para Puebla fue totalmente negada. Gali Fallad aclaró, por supuesto, que no se trata de que su gobierno la emita, que tienen que ser las autoridades federales, pero ya hay una disposición. Para acatarle hay que decir que la administración de Gali Fallad, su gobierno, a diferencia del de Moreno Valle, comenzó a cumplir 11 recomendaciones de la Comisión Nacional para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, la CONAVIM. En ese trance están dándole cumplimiento a las recomendaciones de este organismo, que sería uno de los que podría emitir la alerta de género, pero bueno, hoy Gali acaba de decir que están dispuestos a aceptarla. Julio César Espinosa dice, ¿Alguien podría incluir a las muertas de Juárez y la niña de 15 años muerta en una combi del DF? Rodrigo Santiago nos dice, ¿Y por las otras dos niñas desaparecidas este fin de semana? ¡Ah, que son pobres! Julio César Espinosa, ¿El asesino de Mara ya está detenido y el feminicidio de policía de Zacatán aún no se le da publicidad? Dice Julio César Espinosa. Pues sí, son varios los casos que hay. Desgraciadamente este que en Puebla, 84, tan solo este año. Se ha superado la cifra de 2016, que fue de 81. Algunas organizaciones calculan, bueno, han registrado más de 500 feminicidios desde 2012. Algunas llegan a hablar hasta de 700 feminicidios. Y este es el contexto para que hoy centenas de universitarios, de la UPAEP, de la UAP, de la Universidad Iberoamericana, de la ULAB y de otras instituciones, estén saliendo a las calles para exigir justicia, para exigir seguridad para las mujeres y para exigir alerta de género. Vamos a guardar unos minutos más. Parece ser que ya va a salir la vanguardia del contingente, la vanguardia de la marcha, por la entrada principal del campus de la UPAEP. Voy a tratar de moverme porque estoy en una posición algo incómoda. Han abierto ya paso. Y se está a la espera de que salga la vanguardia de esta movilización. Vemos a gente de la Universidad Iberoamericana saliendo primero. Directivos de la Universidad Iberoamericana que salen del campus de la UPAEP. Están ya abriendo paso para que salga la vanguardia. Julio César Espinosa nos dice, Nadie se solidariza con la muerte de Carla Albert y Paola. Norma Navarro Silinciario. ¿Por dónde vienen? Está el contingente aún en el campus central de la UPAEP. Está aún en la 11 sur, entre la 13 y la 11 poniente. Vemos ya también algunos directivos de la UPAEP saliendo por la entrada principal del campus. Y otros chicos que están ingresando nuevamente. Parece que ya todo está listo para seguir. Alguien nos pone, es por todas. Sandra Reyes Rodríguez, es por todos los feminicidios, dice Sandra. Julia Mauleón, es por todas, también dice ella. Y sí, sí que es por todas esta movilización. No es solamente por Mara. Fernanda Castillo Miranda, la estudiante de 19 años, asesinada por un chofer de Cabify, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Chely Díaz Díaz, las muertas de Juárez, el Estado de México, Puebla y todo el país, dice Chely Díaz Díaz. Azul Requiem, ni una más, nos dice. Y bueno, estamos esperando la salida de la vanguardia para que ustedes estén enterados. Insisto, en la Jornada de Oriente también hay los pormenores, otras noticias que se han generado a partir de este feminicidio, los pronunciamientos que han hecho organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, activistas, grupos de feministas. La declaración también de hace unos minutos, hace una hora, será una hora y media lo sumo que dio José Antonio Gali Fallat. Las pueden encontrar a través de Facebook, donde también estamos compartiendo esta información, en Twitter, en nuestra red social habilitada, y en www.lajornadadriente.com.mx. Están ya organizando a los chicos, hay que decirlo, la mayor parte del contingente son estudiantes, son jóvenes. Dice Izazaga Alcaraz Arachelita, discúlpame, vamos compañero, rompamos el silencio, ya basta de tantas muertes de decir, ella tuvo la culpa, hoy fue Mara, mañana puede ser tu familia, tu amigo, hasta cuándo, hasta cuándo seguiremos callando, dice Izazaga Alcaraz Arachelita, y dice saludos desde la normal rural de Amilcingo, Morelos. David Carranza, también los hombres van hasta atrás, pues no, parece ser que aquí están conjugados, están juntos, y están ya iniciando, prácticamente, la marcha aquí van juntos, no ha habido esa política que hubo en la Ciudad de México, donde se pidió que las mujeres fueran en la vanguardia del contingente, aquí parecen ir juntos. Sandra Ballinas Arriaga, David, perdón, Sandra Ballinas Arriaga, alerta de género en Puebla, ni una menos, de Manuel Hernández Pérez, de varias puñaladas en el pecho a la altura del corazón, Yolanda Vadillo Cruz fue asesinada en San Pedro Atmatla, perteneciente al municipio de Zacatlán. No hubo detalles de lo ocurrido, quedaron asentados en la carpeta de investigación 198-2017-Zacatlán, dice Emanuel Hernández Pérez. Ilse Sánchez, en Jalapa, en Jalapa tenemos entendido que ya hubo movilizaciones ayer y antier, se realizó ya el funeral de Mara Fernanda Castillo Miranda, vamos a tratar de tener información también sobre lo que está sucediendo en Jalapa, hay que recordar que entre ayer y hoy hubo movilizaciones, protestas por este feminicidio y por el resto de los feminicidios cometidos en contra de mujeres en el país, en 17 ciudades de México, entre ayer y hoy hubo movilizaciones. La más nutrida fue en la Ciudad de México, donde se calculan no menos de 3 mil personas exigiendo justicia y que separen los feminicidios. Towers García, ya antes se decía que Puebla era el estado más seguro, y ahora es uno con mayor delincuencia, ¿quién es el responsable? Ya están saliendo los fotoperiodistas que están dando cobertura a la marcha y va saliendo ya el contingente Exigimos justicia y paz, dice la lona que lleva el contingente que va a la vanguardia y van saliendo estudiantes y directivos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, van saliendo con varias estudiantes, Maestros Unidos, Mara Castillo, está saliendo ya la vanguardia del contingente, ha sido franqueada para que pueda ir justo al frente de esta columna, son muchos los jóvenes, las señoritas que están saliendo del campus para unirse al contingente, esta es la vanguardia del contingente, y bueno, es prácticamente ya el inicio de esta movilización que insisto, seguramente va a transitar por la avenida Juárez, llegará hasta la 11 Sur, bueno, la 13, discúlpenme, la 13 Sur, bordeará un poco el Paseo Bravo y seguramente bajará por la avenida Reforma hasta llegar a Juan de Palafox en el Zócalo, frente al Ayuntamiento de Puebla, a un costado de la Catedral de esta ciudad donde habrá un mitin, siguen saliendo los jóvenes y está avanzando ya, está avanzando ya la marcha de estudiantes de la UPAE y de otras universidades que están exigiendo justicia por el feminicidio de Mara Castilla Fernanda Miranda, la emisión de una alerta de género por el resto de los feminicidios que se han perpetrado en Puebla y garantías de seguridad para mujeres y para hombres en esta Puebla que cada vez más inseguros. Decía Towers García y antes se decía que Puebla era el estado más seguro y ahora es uno con mayor delincuencia. ¿Quién es responsable de todo esto? Ilse Sánchez, ¿es afuera de la UPAE? Ilse Ana Noemí. Sí, afuera de la UPAE le responde. Lalo Cedeño, UPAE, Tehuacán, solo una misa hizo. C.G. Disculpenme, es que... C.G. Lili, exigimos más seguridad en Puebla. Unámonos a la marcha. Lucy Rodríguez, no más muertos. Mara, tu muerte será vengada y quien la vengará el pueblo organizado. Ni una más, ninguna más. Cable, sí. Se ha detenido, está avanzando lentamente la columna. Es amplio el número. No sé si se puede ver en este lado. Estoy un poco incómodo para darles una perspectiva más justa de lo que está pasando, de cómo va avanzando. Pero aquí pueden darse más o menos una idea del número de personas, de jóvenes. Y siguen saliendo jóvenes del campus central de la UPAE, donde estudió Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años. Aquí estudió ella la licenciatura en Ciencias Políticas. Sus compañeros han sido quienes organizaron por principio de cuentas esta movilización antes que se supiera que ella estaba muerta, que fue asesinada, cuando todavía estaba en calidad de desaparecida. La mesa directiva de sus compañeros convocaron esta movilización que después fue respaldada por los directivos de esta Universidad Católica y enseguida a la que también se sumaron otras iniciativas de universitarios de la UAPE, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana. Algunos drones también están dando seguimiento a la marcha. Algunos drones son de fotoperiodistas, otros ya sabemos que son de los cuerpos de inteligencia de las autoridades. Para que ustedes tengan una cobertura completa, pueden irnos siguiendo aquí en la transmisión de Facebook Live de la Jornada de Oriente, donde iremos haciendo algunos cortes de lo que va sucediendo. Siguen saliendo los jóvenes. Vamos a ver más mensajes. Ya no puedo ver más. Ana Noemí, queremos seguridad para todo el país. Tenemos que nuestros hijos salgan y algo les pase. Tememos, perdón, que nuestros hijos salgan y algo les pase. Por favor, seguridad y justicia para esta muchacha. Si hay muchas desaparecidas, ojalá ninguna más. Paola López, felicidades, que no sea en vano. Olga Aguilera, hay que terminar con esos locos enfermos mentales. Rey Cruz, ánimo raza, con todo adelante. Paola López, esas marchas deberían ser en todo el país. No pueden seguir así las cosas. Muchísima fuerza, ni una más. Miriam Callejas García, señor presidente de la República, ¿hasta cuándo vas a ver tu país por tu pueblo? ¿Cuántas mujeres más van a morir sin que tú hagas algo? Jenny Cervella, Rod Alm, Tlaxcala es el estado con trata de blancas. ¿No lo saben? Ánimo, puebla, y ponen los aplausos. Patricia Cordero, debieron hacerla extensiva a todos, que el gobierno vea nuestra inconformidad. Unidos somos uno, faltó promoción, no solo estudiantes, de particulares, franja de metal, pena de muerte y al asesino para que escarmienten y la piensen para hacer otra cosa. Lu Chávez, pena de muerte para esos hombres y si queremos justicia para Mara, dice. No la Cooper, ni una más. Está avanzando ya el contingente. Ahora sí. Está avanzando hacia la avenida Juárez, por lo que puedo observar. Y bueno, vamos a finalizar este corte informativo de la jornada de oriente para situarnos en una... 지금 atributed ailing